LA TRADICIÓN POR EXCELENCIA Iñazumare Se pegó bien feo en el cuadril ayer ¿Qué te va? Este carro ¿No trajeron al núcleo? ¿No vamos a ir el último? ¿No vamos a ir el último? Ahí no trajeron al núcleo Es casi igualito ¿Me has dicho que lo veo? Mira ¿Me has dicho que lo veo? Traje el escuelo ¿Qué me ha quedado? ¡Muchas gracias! ¡¿Qué tavo? ¡O Canelo! ¡Ofe 8! ¡Ya! ¡Fuamento! ¡Que se venga! ¡Fuamento! ¡Pues fuese! ¡Fuamento! ¡Fuamento! Bueno, estos traen buenos carros, ¿y qué nos pasa? No, pues no, si está cerrado el paso, por ahí te vas a ir. ¿Ahorita sabes qué pasó? En Quinceo, en una pinche barranca. Aquí andamos a... El pinche presidente se puso a hacer, a limpiar las zunetas, dos horas de tener el tráfico, dos horas, a una pinche con alguien le digo. Yo con el trattor, en una horra la limpio, toda la hija de la churra. ¿Y solo? Dos máquinas. No, ya no lo quieres, ya no lo quieres. Quédate aquí ya. Un centavo, espérdense, somos un equipo de trabajo. Quédate, putana, vámonos. ¡Ven, ya! ¡Ven, ya no lo quieres! ¡Ven, ya no lo has hecho! ¡Ven, ya no lo has hecho! ¡Ven, ya no lo has hecho! Tres, 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 tres. ¿Verdad, compadre? Vámonos, señores, como siempre estos muchachos, haciendo su evento año con año. Para que se vengan todos, Rancho Los Cerritos, señor. Juan Delgado y el amigo Alejandro. Véngase, mi amigo Juanito, como siempre le deseamos suerte. Un gran amigo, una gran persona. Véngase, Alejandro. No escuché el aplauso, muchachos, por estos ganaderos que se oigan chuladas. Suerte, Juanito. Esa es la gente bonita de aquí en Zaguaro. Suerte, mi hermano. Vámonos con un zonecito pequeño para presentar. Pero que se vengan los comandantes y jefes, compadre. Véngase, por favor, del vaquero bronco, del Coco Cruz. ¡Vámonos con los valientes! ¡Los barran los manos de Morelia! ¡Y vaquero bronco, del Coco Cruz! ¡Véngase, muchachos! ¡Cara marcada es el número 8, 7! Y humildemente, he llegado el momento de nuestra última monta, cuando las piernas se abroquen. Nuestros brazos no soporten el chicoteo del último reparo. Y tú los llames allá. Donde todas las tardes serán de triunfo y gloria para nosotros. ¡Nos digas, pasa, hijo! ¡Tu boleto de entrada ya está apanado! ¡Venga, el aplauso, Iglesia Unica Naviana! Bueno, ahí viene, señores, ese es el primer ejemplar. Mira nomás que cuida de toros. ¡Felicidades, esta cuida! ¡Fuerto, Charlo! ¡Sabe bien sentado! ¡Va a siempre ser entiendo el mecanismo de vuelta! ¡Regálenle el aplauso, regálenle el aplauso que no se caiga! ¡Charlo, Charlo, Charlo! ¡Qué dorazo! ¡Qué quilete, señores! ¡Se emborrachó! ¡Se emborracharon los dos! ¡Ahí acababa, señores! ¡Ahí viene el primer cabezón! ¡Viviendo la queda! ¡Cuidado, cuidado de la masacra! ¡Qué buena luta del Charlo, señores! ¡Listo para hacer la bajada! ¡Fuerte el aplauso, fuerte! ¡Y también le regalen fuerte el puro aplauso, mi público! ¡Fuerte el puro aplauso, ganadero y quinete! ¡Bienvenidos! ¡Es el número uno! ¡Nexio Fuerza! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡El regidor se va! ¡Nexio Fuerza, hermanos! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡El regidor se va! ¡Nexio Fuerza, hermanos! La ganadora la saca el niño, la ganadora la saca el niño, dime cuál. ¡Toro de oro se lleva libre! ¡Vámonos pequeño Junior, échale mi hijo! ¡Es un buen toro el cúlpite, señores! ¡Los toros imperios! ¡Fuelto! ¡Agárense el camajo! ¡Búsquenlo! 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 ¡Se va! ¡Se fue! ¡Cuidado! ¡Cuidado mi coquita! ¡Hace lo que... ¡Ay! ¡Ah! ¡Regáneme fuerte el aplauso! ¡Ganadero y quinete! ¡Que se oiga el pequeño! ¡Vaya chapango! ¡Venga a mí del deporte! ¡Banda! ¡Que tenemos muchachos aparte de ser! ¡Ahí le va copita! ¡No! ¿Ya les trajeron la botella? ¿Ya? ¿Ya les trajeron? ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Atención! 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 ¡28 años! ¡Vuelta! ¡Atrás dicho! ¡Un hombre que no sabe hacer bien! ¡Un hombre que sabe pelear! ¡En el modo del todo! ¡No se le vayan mucho bien! ¡No se le vayan mucho bien! ¡Y ya es mucho que no se puede! ¡No ponen al suelo! ¡Pero caer pelear con suelo! ¡Ábrese! ¡Qué buena manera de salir de esto! ¡Puedo pedir el aplauso! ¡Vaya señor ganadero y jinete! ¡Ahí está señores! El amigo Juan reconociendo un gran jinete! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tan solo para mí! ¡No eres sencilla! ¡Ahí me está impresionando a los muchachos! ¡Cuándo! 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 ¡Ahí ayudándolo a promovarse! ¡Vuelta! ¡Agárrate chiquito! ¡Éjame compadre! ¡Torazo! ¡Torazo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hola! ¡Mamón! ¡Residió buenísimo! ¡Cómo estás, caballo! ¡Cómo estás, caballo! ¡Para la gran bomba nos gana! ¡Para la gran bomba nos gana! ¡Oye, colega! ¡A�ábito! ¡Esto, señora! ¡Atención a miro! ¡Lo acatilamos! ¡Ajá, señor! ¡Abramico! ¡Nos lleganches! ¡Nos lleganches! ¡Soy amores! ¡Cuidado! ¡Abramado! ¡Curidado, señor Cervés! ¡Léchene! ¡Léchene botón! ¡Léchene botón! ¡Ay, señor Torá, sube! Y hay premia, ahí está, ahí está, dos mil pesotes, porque nadie le va a montar, nadie le quiere montar, ahí está, dos mil pesotes, compañero, eche la mano porque va un poco más de la rodilla, ahí está, eso, apuente la banda de adelante, descanses el tantito, ¿tú les han llevado nada por ahí? ¡Ey! ¡Ahí está el cabezal puesto, indica la queda para ti! ¡Ahí está el cabezal puesto! ¡Ahí está el cabezal puesto, indica la queda para ti! ¡Ahí está el cabezal puesto, indica la queda para ti! ¡Vamos! ¡Vamos con la banda! ¡Atención a la salida fuerte! ¡Venga, vaya, vaya! ¡Venga, vaya, vaya! ¡Venga, vaya, vaya! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Máquina! ¡En una de un tremendo empieza el regleteo! ¡Regálame un aplauso, se va, se va! ¡Y se fue, cuidado! ¡Vaya, vaya su rato! ¡Michuacán! ¡Horale viejo! ¡Ahí se viene este ejemplar, señores! ¡Mira nomás! ¡Vuelta! ¡Vaya, empieza el regleteo! ¡Vaya manera de hacerlo, Rey Tariangui! ¡Comaristo! ¡Regálame un aplauso! ¡Oh, brájate, señores! ¡Esta es por la suerte! ¡Fuerte, brájate! ¡El puro aplauso, mi público! ¡El puro aplauso, presión Cachurada! ¡Ahí está, señores! ¡Un buen ganadero! ¡Ahí está, señores! ¡Un buen ganadero! ¡Un buen ganadero! ¡Un buen ganadero! ¡Un buen ganadero!